Los 5 mejores productos de Adolfo Domínguez para hombre que debes conocer Acabo de probar la fragancia náutica Blue Eau de Toilette para hombre y me ha impresionado gratamente. El aroma es fresco y vigorizante, perfecto para el uso diario en cualquier época del año. Además, la duración del perfume en la piel es excelente, lo que significa que no tengo que volver a aplicarlo a lo largo del día. El frasco de 100 ml durará bastante tiempo, lo que la convierte en una excelente inversión en mi colección de fragancias. Definitivamente recomendaría náutica Blue Eau de Toilette para cualquier hombre que busque un aroma fresco y duradero. Me encanta el perfume Adolfo Domínguez Agua Fresca de Rosas. El vaporizador me permite aplicarlo de manera fácil y uniforme en mi piel y la fragancia es realmente fresca y floral. El aroma es sutil pero duradero, lo que lo hace perfecto para usarlo todos los días en mi rutina diaria. Además, la botella de 200 ml significa que dura mucho tiempo, y el diseño elegante agrega un toque sofisticado en mi tocador. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que quiera un aroma fresco y agradable. Este perfume de Adolfo Domínguez ha sido mi favorito desde que lo descubrí por casualidad en una tienda. El agua de bambú tiene un aroma fresco y natural, que me da energía y vitalidad cada vez que lo uso. Además, su presentación en vaporizador facilita la aplicación y permite controlar la cantidad de producto. El tamaño de 50 ml es perfecto para llevar en el bolso y usar durante el día. Lo recomiendo sin duda a quienes buscan un perfume agradable y duradero. Recientemente adquirí el Adolfo Domínguez Agua Fresca de Rosas Blancas et 60 ml y debo decir que simplemente me encanta. Tiene una fragancia delicada, pero duradera, que es perfecta para usar durante el día o la noche. Me gusta que se empaqueta en una botella elegante, y fácil de sostener que es perfecta para guardar en mi bolso o llevar de viaje. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que busque un aroma floral fresco y suave para complementar su belleza natural. Espero seguir usándolo durante mucho tiempo. Hace poco compré el agua fresca de rosas de Adolfo Domínguez y estoy muy contenta con mi compra. Este perfume es ideal para aquellos días de primavera-verano en los que quieres sentirte fresca y con un aroma floral delicado. El olor perdura durante todo el día y no es para nada abrumador. Además, su presentación en formato vaporizador de 120 ml es ideal para llevar en el bolso o en la maleta de viaje. Lo recomiendo a todas aquellas mujeres que buscan una fragancia sutil y atractiva. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.